Con el efecto bomba creado por Anne de Ercel en los medios, sus declaraciones sobre Kerem Bursin y el matrimonio pasaron a primer plano. La afirmación de Ercel cuestionó los pensamientos de Kerem Bursin sobre el matrimonio y provocó un gran debate en el mundo de las revistas. Este vídeo analizará las sorprendentes confesiones de Anne de Ercel sobre Kerem Bursin. Además, se examinará en detalle la perspectiva de la pareja sobre el concepto de matrimonio, las discusiones creadas en los medios, la dinámica de su relación y sus planes de futuro. Aquí hay un análisis completo de las explosivas declaraciones de Anne de Ercel y la situación matrimonial de Kerem Bursin. Declaraciones de Anne de Ercel, confesiones sorprendentes sobre Kerem Bursin. Anne de Ercel es conocida como una de las actrices más populares de Turquía y uno de los nombres notables del mundo de las revistas. Recientemente estuvo en la agenda con sus sorprendentes declaraciones y expresó su opinión sobre el matrimonio con Kerem Bursin. Las declaraciones de Ercel cuestionaron los pensamientos de Kerem Bursin sobre el matrimonio. Sus palabras reflejadas en los medios se resumieron en Kerem Bursin no puede casarse y causaron gran sorpresa en el mundo de las revistas. Esta afirmación de Ercel llevó la relación de la pareja y los planes futuros al centro de las discusiones. Estas declaraciones de Anne de Ercel recibieron amplia cobertura en los medios y dieron lugar a diversas especulaciones sobre la situación matrimonial de Kerem Bursin. Era una cuestión de curiosidad por qué Ercel hizo tal declaración y qué pensamientos había detrás de esta afirmación. Mientras algunos pensaban que esta afirmación era sólo una broma, otros buscaban un significado más profundo. Estas sorprendentes confesiones de Ercel sobre Kerem Bursin iniciaron un gran debate en el mundo de las revistas. Se expresaron diversas opiniones sobre cuán sólida es la relación de pareja y si es posible que en el futuro den grandes pasos como el matrimonio. Sin embargo, se espera con impaciencia si estas declaraciones de Anne de Ercel tienen fundamento real y la reacción de Kerem Bursin. Kerem Bursin y el concepto de matrimonio, una mirada del pasado al presente. La relación de Kerem Bursin con el concepto de matrimonio está estrechamente relacionada con cómo éste se fue configurando en diferentes periodos de su vida. Bursin, que comenzó su carrera como actriz a una edad temprana, tuvo varias experiencias en su vida privada y su forma de pensar sobre el matrimonio cambió con el tiempo. Durante la juventud de Bursin, sus pensamientos sobre el concepto de matrimonio podían ser vagos y cambiantes. Como adulto joven, es posible que prefiera un estilo de vida independiente y orientado a su carrera y es posible que aún no esté preparado para casarse. Durante este periodo, los pensamientos de Kerem Bursin sobre el matrimonio pueden haberse centrado más en el mismo. Sin embargo, con el tiempo, la visión de Kerem Bursin sobre el concepto de matrimonio puede haber cambiado con ciertos puntos de inflexión en su vida y cambios en sus relaciones. Especialmente las personas que mantienen una relación a largo plazo suelen empezar a ver el matrimonio como un paso más serio. En este punto, se puede pensar que las experiencias de Bursin sobre sí misma y su relación pueden haber influido en su decisión de casarse. El progreso profesional de Kerem Bursin y la evolución de su vida privada pueden afectar su visión del concepto de matrimonio. Especialmente las personas que tienen una carrera exitosa pueden posponer el matrimonio debido a la carga de trabajo y los requisitos laborales. Sin embargo, la estabilidad y la felicidad en su relación pueden animarlos a dar un paso positivo hacia el matrimonio. La relación de Kerem Bursin con el concepto de matrimonio puede haber sido moldeada bajo la influencia de muchos factores diferentes desde el pasado hasta el presente. Estos factores pueden incluir experiencias personales, logros profesionales, estado civil y expectativas sociales. Para comprender plenamente el pensamiento de Bursin sobre el matrimonio, es importante considerar las experiencias y relaciones que tuvo en diferentes periodos de su vida. La perspectiva de Anne de Ercel sobre el matrimonio, debates creados en los medios. La afirmación de Anne de Ercel sobre Kerem Bursin, Kerem Bursin no puede casarse, generó un gran debate en los medios y atrajo la atención de grandes masas. Esta declaración fue importante porque reflejaba la perspectiva de Ercel sobre el concepto de matrimonio y las expectativas en las relaciones. La declaración de Ercel fue ampliamente discutida en los medios y las redes sociales. Algunos criticaron el juicio personal de Ercel sobre Kerem Bursin y argumentaron que no era ético que tales declaraciones aparecieran en los medios. Otros apoyaron las palabras de Ercel y expresaron que pensaban que ella tenía dudas sobre la relación. Estas declaraciones sobre el matrimonio son importantes porque reflejan la propia perspectiva y expectativas de Anne de Ercel en las relaciones. Cada uno puede tener diferentes pensamientos y expectativas sobre el matrimonio, y dichas declaraciones pueden estar basadas en las propias experiencias y creencias. Sin embargo, si un hombre famoso hace tal afirmación, puede causar grandes repercusiones en los medios y la sociedad.